¡Hola, hola! ¿Qué tal? Chicas hermosas, bienvenidas a otro viernes de video aquí a mi canal de Evelyn Lugo D. Si tú eres nueva por aquí, no olvides de suscribirte para pertenecer a esta linda familia. Y bueno, como dice en el título, hoy día les voy a mostrar un look de festival que en verdad nunca lo había hecho antes en el canal. Así que estoy súper emocionada por eso, ya que últimamente han estado viendo algunos festivales, también viene Coachella o Coachella, como lo quieran decir. Así que quise compartirles a ustedes un look inspiracional, si algún día o no sé, vas a ir a un festival o vas a ir a algún tipo de evento así, tipo... Tipo que usan este tipo de maquillaje tan genial. Así que bueno, sin más que decir, vamos ya a ver el video. Bueno, ahora sí vamos a empezar con este maquillaje. Y bueno, voy a utilizar esta paleta de aquí de Morphe, que es la de Jaclyn Hill, que yo amo con toda mi vida. Y bueno, vamos a utilizar muchos colorcitos de acá, porque siento que es una paleta muy completa, como pueden ver. Primero vamos a empezar con la transición, que voy a utilizar este color y luego encima voy a poner este de aquí, que es medio rojito. Así que ya vengo. Ahora vamos a ir con el segundo color encima de la transición, que fue ese tipo rojito. Ahora vamos con el siguiente color, que es un poquito más oscuro, que es este tipo guinda de acá. Este de aquí, para darle un poquito de profundidad a la mirada y simplemente lo vamos a poner de las esquinitas hacia adentro un poquito. ¡Listo! Ahora vamos a hacer un cat crease con un poquito de corrector y una brochita plana, para encima ponerle otro color un poquito más fuerte. Bueno, ahora que ya apliqué el corrector, voy a aplicar un color turquesa de la paleta, que me parece precioso, que es este de aquí. Y lo vamos a poner encima, poco a poco, para que el color se intensifique. ¡Listo! Me encanta este color porque siento que es bastante vibrante y bueno, para que no esté tan marcado las líneas, vamos a pasar encima y en las esquinas el color anterior y ya vengo. Ahora voy a proceder a utilizar la base, el corrector y bueno, todo lo que es piel, hacerlo fuera de cámara y ya vengo. ¡Listo! Ya terminé de aplicar la base, el corrector y como pueden ver, ya está un poquito más prolijo el maquillaje. En verdad, siempre la base y el corrector ayudan un poco más a levantar todo el tema de los ojos, las sombras. Y bueno, ya para completar bien el look, voy a delinear por dentro con este color turquesa, que es un delineador de la marca de Catrice. Y por fuera, por abajito, voy a delinear con este delineador morado o lila, creo que es. Bueno, tiene dos lados. Voy a utilizar el lado lila y lo voy a poner abajito de las pestañas. Así que bueno, vamos a ver qué tal queda. Ahora sí volvemos a la paleta para sellar un poco esta parte de aquí, que es el moradito. Y bueno, yo voy a sellarlo con este color morado, con una brochita delgadita para que tampoco caiga mucho abajo a la base. Y luego voy a iluminar un poquito esta parte de acá del inicio del párpado, con este de aquí que es hermoso. Se los juré, es como un iluminador súper potente. Listo, ya terminé de aplicar las sombras. Como pueden ver, es un maquillaje bastante colorido. Y bueno, ahora voy a hacer un poco de contornos con esta paletita de aquí de Wet n Wild. Y bueno, voy a utilizar el color oscuro para darle un poco de dimensión a mis cachetitos. Ahora vamos a aplicar un poco de rubor. Y bueno, voy a utilizar esta paleta de Yuya, que ya saben que me encanta. Y bueno, voy a utilizar este color de aquí, que es un poquito cafezoso, rojo cafezoso oscuro. Así que bueno, vamos a utilizarlo en las mejillas. También vamos a aplicar un poco de máscara de pestañas para ya abrir la mirada. Ahora vamos a utilizar el iluminador, que no puede faltar en este tipo de maquillajes. Y bueno, voy a utilizar el Master Chrome de Maybelline, que me encanta porque es súper potente. ¡Wow! No saben cómo estoy brillando. En verdad me he puesto más de lo normal porque bueno, para este tipo de looks tú tienes que brillar, resaltar y todo. Ahora nos vamos a los labios, que bueno, voy a utilizar uno de la marca de Colourpop, que es el Speed Dial, que es hermosísimo. Así que ahorita ya lo van a ver. Y bueno, este tipo de maquillaje de festival no puede terminar sin agregarle escarcha o piedritas. Y bueno, yo lo compré todo por Instagram. Miren, me compré esta cosita de aquí, que es súper bonita. Y bueno, en verdad todas estas piedritas vienen juntas como que una hilera. Yo creí que venían así tipo recortables, pero bueno, también lo puedes cortar. Y me compré esta escarcha así tipo dorada. Y bueno, la página la voy a dejar en la cajita de descripción. Creo que se llama Get Glow. Así que bueno, ahorita vamos a aplicar la escarcha en toda la zona del iluminador para que resalte muchísimo más. Guau, miren qué lindo se ve. Parece así tipo de carnaval. Me encanta. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este tutorial, este maquillaje. Siento que estos tipos de looks de festivales son súper alegres. Como que tú puedes ser súper creativa y me encanta. Y bueno, antes de irte, no te vayas a olvidar de seguirme en mi Instagram. No te vayas a olvidar de suscribirte, de presionar la campanita y de dejarme los hermosos likes si te gustó este video. Y bueno, eso fue todo por hoy. ¡Chau!